La sociedad hizo efecto esa tarde de reclamos Yán Gómez, El Huillo Flores y Mario Alonso Jurado Otros colores lo esperan y también otros cuidados Batallaron al principio, así me dijo Juan Torres Y sin darse por vencido aquí corres porque corres A las semanas dio el cambio Listo para quien se atore En el Fermadaus de Tulsa y el Remington de Oklahoma Tantas visitas hicieron que hablaron el mismo idioma Seis bolsas logró quitarles a lo mejor de la zona La cuadra Kitty decide que era tiempo de sacarlo Que no había perdido el siete y ellos fueron a calarlo En cien yardas el magnate Hubo que fotografiarlo Ahí le va compas, Ricardo, Goyito y Castor No hay que ti señores Que el magnate andaba afuera lo sabía todo el estado Y la cuadra Ladrilleros lo retó con un tapado Cuando cruzaron la raya El magnate había ganado En el Remington brincaba y en segundo quedaría Entre semanas en Tulsa la espina se sacaría Dejó a toda la manada El chupasa y fue su guía Cuando te llegan al precio tienes que hacer lo correcto Se despidió de Oklahoma con paso casi perfecto Dicen que pa' la vikina Se llevan este prospecto Ocho brincos en primero Siete tierras diferentes Tres dueños tuvo en el norte Dos letras siempre en la frente Una traila mexicana El magnate cruzó el puente El magnate cruzó el puente